Wings Club, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Somos las Wings Club, en un instante destellos verán Wings Club, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Amigas, permanecer, con la magia vencer Una luz dentro brillará y juntas lo haremos Wings Club, somos la magia y hay que brillar, brillar, brillar Hasta el cielo llegar, batallar y volar Una luz dentro brillará y juntas lo haremos En la Tierra, Musa vence a Banshee y las Wings comienzan a buscar a Matt Pero el espíritu del mundo de los sueños las manda a llamar de nuevo Tres sirenas escaparon hacia la Tierra y deben ser detenidas antes de que se metan en problemas Escuela de Modas ¿Qué es lo que haremos? Esos monstruos jamás se rendirán Debemos transformarnos ¡Ayúdame! ¡No! 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 ¡Auxilio! ¿Quieren pelea? Entonces así será. Pero tendrán que lidiar con un zombi. ¡Transformar! ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? No tiene sentido. Pues, hay que averiguar a dónde fue. No pude dormir para nada anoche. ¿Qué fue eso? ¡Espera! ¿Qué está sucediendo? ¿Matt? ¡Ah! 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 Pergamino, caleidoscopio. ¿Pero qué es lo que está leyendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Fue a la escuela de modas! ¿Ah? ¿Cómo sabes eso? Lo vi en un destello de luz. Acabo de descubrir que tengo un nuevo poder, Onirix. Hmm. Stella, estás llena de sorpresas. Onirix, ¿qué esperamos? ¡Vamos ya! El mundo de los sueños necesita su ayuda. Hay un gran peligro. Espíritu del mundo de los sueños. Estamos buscando al hijo de Peter Pan. Ya sabemos dónde está. Deben venir ahora. O si no, muchos se perderán. No podemos ir ahora. Estamos solo a cuatro techos de encontrar a Matt. Pero el mundo de los sueños está en problemas. Ciertamente no es lo ideal, pero debemos dividirnos de nuevo. Stella, tú, Ail. Tresha y Tecna vayan por Matt. Musa, Flora y yo iremos al mundo de los sueños. ¡Vamos, chicas! ¡Transformación Onirix! Onirix, Onirix, Onirix. Todos brillando como son. ¡Solidio! Musa, usa tu oído supersónico para escuchar si hay alguien en problemas. ¡Auxilio! Puedo oírlos. Hacia allá. Necesitamos una cubierta para no estar rodeados de fans para autógrafos y canciones. Quizás pasemos desapercibidas. No lo creo. Pero no se preocupen. Sé exactamente qué debemos hacer. ¿Y bien? ¿Qué opinan? ¿Estás segura de que esto funcionará? Creo que llamaremos más la atención hacia nosotras. Pues este estilo fue popular en los 40. Así que ahora sería conocido como Retro Chic. ¿Pero no podemos solo llamarlo Estela Chic? Es decir, Aisha... ¿Realmente quieres discutir sobre moda conmigo? Síganme. ¿En serio? Sí, mira. Te invítala a cenar. Cenar ya es muy formal. ¿Me permites? ¿Un aperitivo en el café después de clases? Oye, dijo que sí. Muchas gracias. Es un placer ayudar. ¿Tu primer día de clases? No te preocupes. Te encantará. Y te ves genial. Gracias. Vaya, Estela. Eres muy buena con las personas. Haces que las personas se sientan mejor que nunca. Estoy impresionada. No es tan difícil. Solo necesitas verlos a la cara para entender sus problemas internos. Pues no creo que esos sean sus problemas reales. ¿Qué quieres decir? Nada. Solo que no puedes conocer el problema de una persona solo con una mirada. Así que, ¿dices que soy superficial? Cálmate, Estela. Hay que enfocarnos en lo importante. ¿Cómo encontrar a Matt? Sí me enfoco en lo importante. Y si son tan listas, ¿por qué no encuentran a Matt ustedes solas? Esta es de mi colección de azules. Azul en color y estilo. Me encanta, Sophie. A mí también me encanta, Nadine. ¡Stela! ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, un tour express por París. Línea, color, corte. Todo es súper fabuloso. Gracias. A todo el mundo le gusta. Excepto al súper poderoso de Matt. ¿Matt? ¿Lo conoces? Está en mi clase de modas. Es todo un pedante. Piensa que es mejor que todo el mundo. Siempre está presumiendo. No estamos ni cerca de estar listos. Esa estrella no brilla suficiente. Muchísimo mejor. Qué estupenda idea. ¿Dónde está mi flor? La pedí hace una hora. ¿Qué es eso? Ah, ah, ¿una rosa? Intento evocar una nueva visión del amor. ¿Y tú vienes aquí con... ¿Una rosa? ¿Una rosa? Yo quiero esto. Muy pequeña. Muy grande. Muy blanca. Muchos pétalos. ¡Muchas hojas! ¿Podemos continuar? Esta no es la posición más cómoda que digamos. ¡Silencio! Genio trabajando. Sé que necesitamos un escudo. ¡Qué brillante idea! Esperen. ¡Gran idea! ¡Gran idea! ¿Otra más? No soy experta, pero esto luce como todo un desastre. Terrible. ¿Ah? ¡Luces bien! ¿Qué está sucediendo? ¡Todo el mundo desaparece! Hora de la fiesta, Estela. ¿Hay alguien aquí? ¿Aisha? ¡Tekna! ¿Quién eres? Soy tu némesis. ¡Oscura! ¡Suscríbete! ¡Debemos liberarlos! Estas trampas de sombra son más fuertes de lo que pensé. Déjame intentarlo. Quizás pueda transformar a las sombras. ¡Nuestra magia no hace efecto! Debe haber una forma de liberar las trampas de sombra, sin lastimar a los piratas. Es demasiado gritona. Este es tan gritona que puedes escuchar su voz errata desde el otro lado de la ciudad, aunque tengas audífonos con música fuerte. Estela no es para nada graciosa. Estela cuenta sus chistes y nadie se ríe más que ella. Y si se ríen, no es con ella. ¡Es de ella! Estaba tan desesperada. Haces todo para evitar a esta perdedora y sigue estando detrás de ti como perro faldero. ¡Perdedora, piérdete! ¡Fea! ¡Fea! ¡Aburrida! ¡Aburrida! ¡A nadie le agrado! ¡Estoy sola! Fíjate. ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Tu primer día de clases? No te preocupes, te encantará. Y te ves genial. ¡Oh, gracias! Sí, mira qué bien me siento ahora. Eres tan superficial. Tú solo piensas que ayudas a los demás, pero solo lo haces por ti. Si son tan listas, ¿por qué no lo hacen por sí mismas? ¡No! ¿Qué es lo que hice? ¡Aisha! ¡Tekna! ¡Regresen! La fiesta se acabó. Toda sola, vencida por su peor miedo. Que a nadie le agrade. Se está autodestruyendo. Estela, no llores. Recuerda cómo superamos los momentos más difíciles. Pero estoy sola ahora. Jamás estaremos solas. Tenemos a nuestras amigas. Pero yo, yo las ahuyenté. Siempre estarán ahí para nosotras. Y lo sabes. Eso es lo que las verdaderas amigas hacen. Vaya, Estela. Eres muy buena con las personas. Tú haces que todos se sientan mejor que nunca. Estoy impresionada. ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo puede estar pasando esto? Mis amigas. Ellas son mi luz. ¡No! 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 Siempre serán una parte de mí. Vaya. ¿Esto es parte de la pesadilla o es la realidad? ¿Abrigo o sin abrigo? Con abrigo. Tienen que ser más amorosos. Están enamorados el uno del otro. ¿Lo entienden? ¿Qué sucedió? No lo sé. Vamos. Hay que acercarnos para hablar con Max. Ustedes, chicas, son las mejores. Estela, ¿qué sucede? ¿Creyeron en mí? Y eso fue lo que me salvó. Siempre las escucharé desde ahora. Y siempre estaré para ustedes, lo juro. No me odian, ¿o sí? ¿Qué estás diciendo? Tú eres y siempre serás nuestra Estela. Las, las, las amo, chicas. Ah, y por cierto, ¿qué creen? Vencí a mi némesis. Entonces, lo que pasó no fue un sueño. No. En todo caso, fue más como una pesadilla. ¿Dónde está Matt? ¿A dónde se fue? Oye, tú. ¡Alto! ¡Hora de la acción! ¡Hora de la acción! ¡Estamos cerca! ¡Estela! ¡Hay que golpearlo juntas y noquearlo! Tecna, tú ve tras él y recupera a Matt. Entendido. ¡Estoy lista! ¡Solo es una ilusión! ¿Aisha? ¿Stela? ¿A dónde se fue? No lo veo. Se ha ido. Este es el mágico hermoso mundo de Wings. La magia pronto es mucho mejor. Vendrás conmigo juntos hasta el fin. Yo tu amiga seré. Este es el mágico hermoso mundo de Wings. Estoy feliz de vivir aquí. Amigos vienen son por siempre. Esta es la magia de Wings.